Solamente quiero enfatizar que todos los eventos sin memoria nos producen sentimientos encontrados. Por un lado nos recuerdan la ausencia que lastima, que nos merma, pero también por otro lado nos recuerdan la obra y este es un momento oportuno para destacar lo que la familia Saba representa en Acapulco, simplemente y sin profundizar más en la cantidad de empleos directos e indirectos que esto representa. Desde aquí un saludo de parte del Gobernador del Estado, del Secretario de Turismo y el propio, a don Alberto Saba Raful, a quien le pido que por favor él me haga el favor de llegar este saludo. A todos ustedes muchas gracias, muchas felicidades a los ganadores, muchas felicidades a los organizadores y que esto sea por muchos años, que esto crezca, que sirva no solamente para el deporte de Acapulco sino para la atracción turística que tanto necesitamos. Para nosotros fue un honor y sigue siendo ese honor hoy día que al frente de esta Secretaría podamos anunciarles que también el primero y segundo lugar los invitamos en nombre del Gobierno del Estado para que participen en la carrera que se lleva a cabo el Maratón en Chicago, que es el 2016, será octubre 9. Así es que queda esa invitación y ese compromiso para que esos primeros dos premios vayan y participen en Chicago.